Anastamodelo, Warrior! Es una pelea también bajada para tres saltos de cinco minutos cada uno Cinco minutos cada salto cuando el Remini tiene una última palabra ahí es, let's go ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Mátalo! ¡Tranquilo! 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 ¡Venga! ¡Rumpió el récord! ¡Culminante! ¡Culminante! ¡Ganador! ¡Jámez Quintero! ¡De la ciudad de Santiago de Cali! ¡Venga! ¡Ganador! 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 ¡Ganador!